oh, 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 oh La Palma, dale! Suda el quebracho siglos de pena porque en la tierra ya no hay conciencia Almas desiertas buscan las huellas de las promesas que nunca llegan Mi voz espera dame presencia Mi patria llora y mi clevencia Suda el quebracho siglos de pena porque en la tierra ya no hay conciencia La vida baila en una danza que no descansa pero nunca se calla El sol despierta y un día más pasa Encuentra calma, fe y esperanza Último amor Suda el quebracho siglos de pena porque en la tierra ya no hay conciencia que en la tierra ya no hay conciencia ¡Gracias!